Muy buenos días, hoy tenemos el privilegio y la satisfacción de contar con el presidente de la República Dominicana, don Luis Abilader, que representa a uno de los países con más estabilidad del presidente latinoamericano, en uno de los países con más éxito precisamente durante la pandemia, con el queremos hablar de la situación actual en su país, las relaciones bilaterales con España y otros países de Interamérica, la situación general en el mundo, durante la vida de Ucrania, y le agradecemos muchísimo los minutos que nos ha dado. Muchas gracias, señora Albinader, pensaríamos por comentar que el próximo Congreso, la próxima cumbre de las Américas que convocan los Estados Unidos y América, que se va a acelerar en los días en Los Ángeles y que parece que no nace con buen bien, ¿va a ser una cumbre de las Américas en realidad? ¿Va a ser una cumbre donde haya ausencias preocupantes que no se aborden los temas reales de América Latina y de América en general? Bueno, como usted sabe, esta cumbre está organizando Estados Unidos, va a ser en Los Ángeles, nosotros hemos sido invitados, estaremos allá, y lo que esperamos es que esta cumbre se desarrolle igual que las demás cumbres, donde hay una participación importante de todos los países sociales y donde podamos discutir los temas, aun cuando no estemos de acuerdo en todos. No es una cumbre sobre un tema específico, es una cumbre ya sobre problemas generales que tenemos en las Américas. Por lo tanto, ya es una decisión de Estados Unidos como país ambición a quien invita o no, lo que nosotros aceptaríamos de que mientras más amplia fuese, mientras en términos de la cantidad de países, pues yo creo que pudiésemos entonces tratar todos los temas que nos afectan y buscar solución a algunos de esos. Sí, pero Estados Unidos ya ha dicho que no invitará a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, y por otra parte, ha habido otros países latinoamericanos que han dicho que en ese caso ellos no asistirían aunque sean invitados. Entonces, la preocupación es saber si va a salir algo efectivo para América Latina, desactivo, con tantas ausencias populares. Bueno, esa es la verdad, Juan Luis, que es un tema que habría que ver. Nosotros, como te digo, iremos y participaremos. Nos gustaría que fuera tan amplia como fuese posible. Pero repito, es una ya del país anfitrión en que invitaría. Sí, lo de nosotros pensamos que debería ser lo más amplia posible. Y el hecho de juntarse con otro país no quiere decir que estamos de acuerdo en la forma que está gobernando ese país, o en su ideología, o en sus políticas públicas. Lo que yo creo es que podemos sentarnos para discutir los problemas comunes que tenemos, los problemas que podemos nosotros, y cómo nosotros podemos ayudar a solucionarlos. Y mucho más en un momento en que estamos ante una verdadera crisis. Porque la guerra en Europa, específicamente entre Rusia y Ucrania, no solamente tiene un impacto en esos dos países, ni solamente en Europa. Tiene un impacto en lo que es la economía mundial por la vía de los hidrocarburos, el aumento casi que se ha multiplicado por dos, el precio del petróleo, del gas natural por tres, los commodities o materias primas agrícolas por dos. O sea, tenemos el doble de esos precios y eso nos está impactando en una inflación universal que ha disminuido las expectativas de crecimiento, como ustedes han visto tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. Por lo tanto, esto es un momento para reunirnos y ver cómo aquí en las Américas nosotros podemos buscar soluciones a eso. Efectivamente, es un problema que no es solo local, no es solo siquiera regional en América Latina. Y además, es un problema que, desgraciadamente, parece que va a durar. Porque queda por, por lo menos unos cuantos meses, sino más tiempo de conflicto armado y de respuestas por parte de los países de la Nato, envío de más armas y más capacidad América para el gobierno ucraniano. En ese sentido, no sabemos si en marzo del año que viene habrá acabado la guerra. Ojalá. Pero, Juan Ricardo, porque en marzo del año que viene hay otra importante cumbre latinoamericana, la cumbre de la defensa del gobierno de Iberoamérica. República Dominicana va a ser la sede. País anfitrión. ¿Qué perspectivas hay para esa cumbre? ¿Son mejores que la cumbre? Bueno, esa cumbre, sí, vamos a tratar de que vengan todos los países de Iberoamérica. Y que la hicimos en parte virtual en Andorra el año pasado. Y lo que nosotros ya, como país anfitrión, vamos a tratar, Juan Luis, es poner temas ahí sobre lo que nos une y no sobre lo que nos desune. Vamos a discutir ahí los temas en qué podemos ayudarnos entre nosotros, a nuestros pueblos, porque no estamos hablando de los gobiernos, sino de nuestros pueblos. Entonces, vamos a tratar de poner agendas que nos unan y no aquellas que nos desunan. ¿Qué es lo que nos une? Bueno, ya cuando hablamos hay temas políticos y quizás es la lista de los temas que son conflictivos. Y concentrarnos, entonces, en aquellos temas que nos unen, que son problemas comunes que tenemos, soluciones en conjunto que podemos aportar para que nuestros pueblos tengan mejor calidad de vida que debe ser el objetivo de cada gobierno. Hay una evidencia y es que en América Latina está incurriendo en una instabilidad política casi generalizada. Prácticamente solo Uruguay, en cierta medida Costa Rica, hay que ver con lo que el nuevo presidente de Costa Rica es capaz de conseguir. Y República Dominicana es uno de los países más instables política y económica. Panamá también. Panamá también. Pero Panamá es un país con menos significado político que República Dominicana. La pregunta es ¿a qué se debe este éxito? En el año 21 la República Dominicana tuvo un crecimiento formidable, tuvo estabilidad política, tuvo desarrollo económico y la inversión extranjera fluvió. ¿A qué se debe eso? ¿Se debe a que no hay populismo o a que no hay polarización? ¿O sí hay polarización? Mira, yo tengo... Cuando se habla de que hubo una oposición, hay una luna de miel de oposición. Aquí nunca hubo luna de miel. Aquí siempre ha habido una oposición muy, muy crítica. Que es parte de la democracia y nos hace a nosotros mejores gobernantes también. Pero una oposición día a día y más y ayudada con las redes sociales que ya ha cambiado todo lo que es la parte de comunicación. Y se comunica cualquier ciudadano con todo el pueblo. Y no hay la intermediación de un medio de comunicación. ¿Pero qué hicimos nosotros para lograr recuperarnos? Y recuperarnos económicamente y además, incluso reconocido por la Organización Mundial de la Salud también, pudimos hacer la apertura de la economía cuidando la salud. Lo cual es un balance que no es tan fácil lograr y nosotros gracias a Dios lo logramos. Pues Juan Luis, cuando llegamos al gobierno vimos que si no recuperábamos, que la parte que estaba más afectada de los sectores económicos era el turismo. Tú sabes el poder que tiene el turismo económico, tanto su influencia directa como indirecta en la economía dominicana. Entonces decidimos tratar de hacer una apertura de la economía y también de hacer una apertura del turismo. Y eso lo fuimos logrando de manera gradual. Yo recuerdo que en una reunión el ministro de Hacienda a finales de los años, del 2020, me dice el presidente, de los seis mil y pico millones que debemos de recibir de turismo, debemos con suerte vamos a recibir 2.200 millones para el año 2020. Y yo le dije, vamos a recibir 5.000 millones. Y me dijo, qué bueno que tenga un presidente optimista. Y recibimos 5.800 millones. Y eso nos ayudó a que fuera uno de los pocos países que logramos apreciar nuestra moneda. Tenemos hoy más del doble de las reservas monetarias que teníamos al llegar al gobierno. Hemos bajado el porciento de la deuda en relación con el PIB, a pesar de todo esto del 69% que estaba en diciembre del 2020, a marzo del 2022, que es un 60% de la deuda en relación con el PIB debido a ese crecimiento. Claro, la guerra nos ha impactado en cuanto al crecimiento, aunque tenemos una proyección de crecer de un 5% este año. Pero lo que hemos sido, Juan Luis, es atendiendo los problemas cada día con los diferentes gabinetes que hemos formado, tanto el gabinete de economía, como el gabinete de salud, como el gabinete de construcción y aguas, porque también hemos ligado esas dos partes, el gabinete de salud también. Y en cada uno de esos gabinetes había presencia en los diferentes sectores. Por ejemplo, en el gabinete de salud había presencia del sector turismo. En el gabinete de turismo hay una presencia del sector salud para que las medidas que tomemos sean cohesionadas también. Y hemos tenido que atender las crisis del momento, como las urgencias que nos daban, que nos decía la pandemia, de eso hemos salido bien, pero también unas urgencias que venían por décadas de cambios, tanto institucionales como sociales como de infraestructura que se venían acumuladas por muchos años. Por eso, y cuando tú le sumas a todo esto esta crisis que ha llevado a una inflación que afecta a toda la población, pero la verdad es que estamos viviendo momentos difíciles de gobernar. Pero vamos bien, en el país vamos bien. Son momentos difíciles para todos. En América Latina hay una novedad respecto a décadas atrás, que es la presencia de China. Hay cinco países, ya norteamericanos, algunos importantes, como el principal usuario comercial de China. Si elimináramos el tráfico de la población, había que haber más de 15 países, como el principal usuario comercial sería China. Y ha habido algo que siempre se ha criticado en América Latina, además se ha acusado a la corrupción. Usted se presentó en el programa claramente anticorrupción en su país. No solo anticorrupción, sino también de austeridad en el gasto público. ¿Cómo marcha ese programa? Marcha como lo prometimos y quizá más allá de lo que muchos pensaron. Nosotros lo primero que hicimos es nombrar un ministerio público independiente, del cual no tenemos ningún tipo de incidencia en sus acciones, con unas magistradas que, reitero, gozan de total independencia, dependiendo de los méritos que tengan los casos. Casos que han sido acusados incluso miembros de nuestro Congreso y también funcionarios de nuestro gobierno, y también funcionarios de gobiernos pasados también. Yo pienso que ese es un paso fundamental, que en mi legado como gobernante quisiera dejar bien establecido, es el Ministerio Público Independiente, y por eso lo tenemos en una de las doce reformas que presentamos a la sociedad. Pero al mismo tiempo, en términos institucionales, Juan Luis, cada vez que había aquí la selección de una junta central electoral, eso eran meses discutiendo, y no hubo una junta totalmente independiente, que fue aceptada por toda la sociedad. Un Tribunal Superior Electoral también, que fue aceptado por toda la sociedad. Una Cámara de Cuentas que por primera vez no dependía de partidos políticos, sino que eran de personas independientes, además con capacidad, auditores, con especialistas, y especialistas en... y no la mayoría que eran abogados, que si bien es necesario un abogado, pero no cinco abogados en la Cámara de Cuentas. Y por primera vez se están haciendo verdaderas auditorías en décadas para el control. Yo pienso que el país ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la parte institucional. Claro, tiene que avanzar más, porque tenemos que aceptar, Juan Luis, que lo que había aquí no era un gobierno corrupto o una sociedad corrupta, que había una cultura de corrupción que estaba, al igual que muchos países de Latinoamérica, que estaba enraizada en toda la sociedad, y que hemos tenido que ir rompiendo, ni siquiera de forma gradual, sino ya de forma abrupta, para que el país entienda que ya esos niveles de corrupción, de falta de impunidad, que es lo peor, porque siempre puede haber corrupción. En cualquier gobierno, en este gobierno puede haber corrupción. Lo malo es que hay impunidad, que si se descubre no se actúe. Entonces la desaparición de la impunidad ha sido un hecho, y mi preocupación es que eso continúe más allá de nuestro gobierno. Hay un tema que prácticamente no se habla, y ahora con la guerra avanzada, que es la sorpresa de que en esta misma isla conviva una historia de éxito como la República Dominicana, en un estado fallido como es Haití. Se publica muy poco, se ha publicado el éxodo masivo de haitianos hacia México, tratando de aprovechar la comida de los Estados Unidos. ¿Cómo se ve desde aquí el problema haitiano? ¿Qué futuro hay para esta situación? Bueno, nosotros hemos, en todos los foros internacionales que hemos asistido, hemos pedido a la comunidad internacional que asuma la responsabilidad, que proporcionalmente cada país, dependiendo de su poder económico y de circunstancia política, militar y económica en el mundo, debe de asumir en la zona norte. Yo pienso que países como Estados Unidos, Canadá, Francia, deben de tener una, deben de tener mucho más responsabilidad y la solución de los problemas haitianos. La República Dominicana ha cargado muy pesado con los temas aislados. Es verdad que somos un país con fronteras, pero Haití necesita ayuda internacional. Necesita y nosotros seguimos insistiendo en que Haití necesita un plan, un plan a corto, a mediano y a largo plazo para su recuperación. Y más para su recuperación, porque la verdad que nunca, vamos a decir, recuperarse a donde estaba, nunca es el mejor, la mejor expectativa. Pero es ciertamente que hoy está peor que en cualquier otro tiempo de su historia. Porque tenemos que el 70% de los territorios haitianos están controlados por bandas de criminales. Cuando yo fui a España hace un año y tres meses, hablamos de la somalización de Haití. Y algunos pensaban que estábamos exagerando y yo creo que nos quedamos cortos. Entonces, tiene que haber un plan de acción para primero pacificar a Haití. Después hacer un, preparar unas elecciones para tener un interlocutor válido, con una modificación de la Constitución, que haya un presidente, y que no esté dividido entre el primer ministro y el presidente, sino un presidente democrático pero fuerte, que sea un solo interlocutor, para poder entonces apoyar a Haití en su desarrollo, con un plan a mediano y a largo plazo de desarrollo que contribuya a la comunidad. La ONU hizo un plan que prácticamente ha fracasado. Bueno, la ONU no la hemos visto en esa disposición. Cuando hablamos con Antonio Guterres el año pasado, no la vimos en esa disposición. Tampoco lo vimos con... La OEA no tiene la fuerza para hacerlo. Pero tenemos que decir que Estados Unidos todavía es el país que debe de ser el líder de esa acción. Y no es difícil. O sea, con un apoyo a la Policía Nacional Haitiana se pueden desmontar esos grupos criminales. Nosotros hemos tenido que hacer un gasto muy especial en la frontera con 11.000 miembros de nuestras Fuerzas Armadas para controlar esa... Y, básicamente, además de un problema migratorio, un problema en términos de nuestra seguridad ciudadana. Estados Unidos, sin embargo, no está haciendo nada en este momento que se sepa que el presidente de Haití está absolutamente involucrado en la guerra de Ucrania con decenas de millones de millones de dólares en política financiera ucraniana, impulsando a los gobiernos europeos a multiplicar también sus esfuerzos en la guerra financiera, a los refugiados, en la ayuda armamentística. Parece que la guerra de Ucrania es una amenaza a la globalización por un grano económica y convivencial y, por otro lado, a la paz mundial. ¿Cómo se ve desde aquí, desde tan lejos, esa guerra que acaba afectando a los años en problemas energéticos, en crisis alimentaria, en Ucrania que van a generar a un nacional a este áfrica? ¿Cómo se contempla desde aquí, desde esta situación? Bueno, evidentemente que ese conflicto, al involucrar a Rusia, por un lado, que tiene, que si bien desde el punto de vista económico no tiene una gran importancia mundial, pero desde el punto de vista militar, si lo tiene, porque es una potencia en términos de armas atómicas, solamente comparable con Estados Unidos. Pero también es un gran exportador de hidrocarburos. O sea, todo esto afecta. Es el principal exportador de gas natural a Europa, de los principales exportadores de petróleo, de los principales exportadores de materia prima para los fertilizantes. Todo eso está impactando en esa área, está impactando a la economía mundial. Y si vamos también a Ucrania, Ucrania, de las tres principales materiales primas para el sector agrícola, que son maíz, soya y trigo, produce más de un 10% de la producción mundial, lo cual afecta ante el boicópele que tiene Rusia desde el punto de vista comercial, afecta considerablemente, y eso lo podemos ver incluso de manera desproporcionado en el aumento de los precios de esos productos. Entonces, esta es una guerra, Juan Luis, que todos vamos a perder. El mundo entero va a perder. Van a ganar quizá algunos países que dependen exclusivamente de los ingresos petroleros, que se dan cinco, seis o siete. Y tendremos un mundo que va a perder. Y esa ganancia es una ganancia muy coyuntural, porque también esta guerra, como usted lo ha visto, ha disminuido las proyecciones de crecimiento de la economía mundial. Y cada vez que hay en la economía un pico, como decía un profesor en nuestra universidad, va a haber un valle. O sea, me refiero a aumento de precios, y entonces va a haber una caída. Eso es el ABC de la economía. La América Latina, salvo los países de América Latina, salvo Venezuela, Cuba y Nicaragua, se sumaron a la condena irrestricta de Naciones Unidas a la evasión y a la agresión de Rusia. Sin embargo, en América Latina los países no están aplicando sanciones a Rusia. La realidad es que apenas 40 países de todo el mundo, nosotros aplican sanciones a Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿a qué se debe a que América Latina, que ha condenado la invasión sin ningún tipo de restricción, que considera que Rusia es Cuba como así lo es? Sin embargo, ¿a qué se debe a que todo el continente haya sido menos estricto que los países europeos, Estados Unidos? Yo creo que también no hay tanta relación comercial entre Rusia y nuestro país. Con excepción quizás con Brasil, que es un país tan grande que tiene relaciones con todo el mundo. Pero no hay tanta vinculación. Nosotros teníamos, sí, una gran cantidad de turistas. Rusia llegó a ser, en el momento de la guerra, el segundo emisor de turismo de la República Dominicana, ya que lo era Cánada y Cánada con el cierre de su frontera, pues no había, había disminuido y Rusia había pasado de 20 mil turistas mensuales a 40 mil turistas. Incluso Ucrania también había aumentado. Juan Luis, es bueno que se sepa que el último avión que llegó al aeropuerto de Kiev, previo a la guerra, fue un avión que vino desde el aeropuerto de Punta Cana. O sea, mira la relación que había. Pienso que tal vez no había esas relaciones comerciales, pero sí ha afectado, o sea, indirectamente a todos nosotros. Nos ha afectado. Por el aumento, repito, de todas las materias privas, incluye el petróleo. No le quiero tomar más tiempo, presidente, pero esta semana se va a celebrar el TACAN, el Congreso del Consejo Empresarial de la República Dominicana. Y va a haber una buena representación del empresario iberoamericano, españoles y América Latina. ¿Qué mensaje les daría a ustedes en este escenario tan conflictivo y tan preocupante para animarles a que invierta la República Dominicana en otros países iberoamericanos, en fin, de Portugal y España que también necesitan... Claro. Y Andorra. ...conversiones exteriores y Andorra. Pero Andorra está más fortalecido, que la mayoría de los países. Bueno, no podemos dejar de hacer nada. ¿Qué les diría o qué les puede decir ahora a los niños del Congreso? Primero que nos sentimos muy contentos, muy complacidos, muy honrados de que este Congreso se desarrolle aquí en República Dominicana y especialmente en Punta Cana. Estaremos presentes allá también ofreciendo nuestras palabras. La República Dominicana es un país abierto a las inversiones. Estamos fortaleciendo nuestra institucionalidad para que cada vez haya más seguridad jurídica. Donde hay grandes oportunidades porque tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos y muchos países de América, pero también con Europa, donde tenemos una población joven dispuesta a prepararse para ocupar cualquier posición en cualquier empresa. Por ejemplo, hay cosas que se desconocen. Nosotros estamos exportando 1.800 millones de dólares en dispositivos médicos a través de nuestra zona blanca, que se han diversificado bastante. Tenemos grandes inversiones en los centros de llamadas o call centers también. Estamos en las industrias también han aumentado las exportaciones. La zona franca ha aumentado de más de un 36%. Ni se diga en el sector turismo, que tenemos prácticamente nuestra hotelería casi española. Y creo que han sido grandes éxitos tanto para sus empresas como para el país, porque a nosotros nos han creado muchos empleos y nos han dado mucho know-how. Creo que hay muchas posibilidades de inversión en nuestro país que se pueden aprovechar y también en Latinoamérica. Y ya toda la experiencia en los últimos años hace que las empresas quieren diversificar sus riesgos. Y no solamente tener una inversión en un país, sino tenerla diversificada en varios países por diversas razones. Y tanto empresas que estén aquí que se diversifiquen en otros países de Latinoamérica como viceversa también. Por lo tanto, estaremos ahí acompañándolos y dándoles también un discurso de apertura, de agradecimiento y de que aquí queremos que inviertan. Y creo que en estos momentos, aún con la crisis, o debido a la crisis, yo diría que es el mejor momento para invertir. Porque cuando vengan a abrir estas inversiones, serán ya en los momentos de una recuperación mundial. Yo creo que este es el momento para invertir en diversas áreas. Y cuando inviertan, que sepan que en el caso de la República Dominicana, nosotros vamos a acompañar en todo el proceso para facilitarles que esa inversión sea exitosa y que sea también positiva para ellos y positiva también para la población dominicana. Muchas gracias, presidente. Así espero que inviertan a los empresarios nivel americanos en su país y en los países de Latinoamérica. Te agradezco, Juan Luis, a ti también siempre que haya también allá en Madrid con la Cámara de Comercio, pues siempre tenga presente a la República Dominicana y nos ayude en esa Cámara, pues informando a los empresarios, no solamente españoles, sino europeos, de nuestras posibilidades de inversión en nuestro país. Muchas gracias. Por lo tanto, te veo a ti también como medio dominicano. Ah, no, yo encantado. Cualquier día le pido el pasaporte. Juramentado. Muchas gracias.